Vamos a colar un huevo conmigo, ¿quiénes son tu amor? ¿Quiénes de fijarse? ¿Quiénes lo queríamos decir? ¿Se quieren decir? Vamos a ayudar el juego contigo, ¿qué más podemos decir? Para que nos presentemos todos tus amigos como queremos divertir. La manzana es la vida de la ciudad de La Tapaña, con el amor de los reventinos de todo lo demás, como para cada mantenimiento siempre con el humor. Vamos a apoyar a los equipos de la escuela con el aplauso. ¡Vamos! 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 Gracias.